hola amigos cómo está mire quiero quiero platicar sobre algo que no se me llamó la atención mucho porque yo estoy suscrito a muchos canales y yo soy uno de esas personas que yo trato de ver todos los vídeos aunque yo no los puedo ver todo en un solo día pero a veces estoy en la cama y los miro en mi iphone o en el ipad y bueno a veces me duerme a veces miro el vídeo y me quedo dormido ahí pero por lo menos yo trato de darle una vista a las personas con quien yo estoy suscrito aunque no les dejo comentarios a veces pero si estoy suscrito pero yo estaba viendo un vídeo el otro día de ya yo gutiérrez de no no me revientes no me gusta mucho cuando él sale con al estrecho y con nosotros allí me gusta escuchar a él hablar cuando él hace sus blogs personales o no sé cómo es que le dice él a eso pero cuando él sale hablando solo y algo que me llamó la atención de ya yo gutiérrez es que él acaba de perder bastante peso bastante el hombre adelgazado increíblemente yo no sé cuántas libras o kilos él ha bajado pero si se nota en la cara que como que fue chupado realmente se nota que él empezó una dieta y lo siguió al pie de la letra porque le ha funcionado totalmente pero algo que que me llamó la atención es que cuando él no había adelgazado y yo no voy a decir que ya yo era gordo porque no sé tal vez hay diferentes definiciones de la palabra gordo o obeso yo soy obeso yo ya yo nunca sido obeso tal vez ha sido un poquito pasado de peso pero él nunca fue por decir obeso pero cuando si él no había adelgazado muchos le habían puesto el apodo del gordo de ya yo ya yo gutiérrez el gordo gordo ya yo gutiérrez lo que sea y ahora que él adelgazó hay gente que sigue tirándole piedras a él burlándose de que él adelgazado que él ahora tiene problemas con bulimia anorexia que no sé qué creo que leí que él parecía un palío de limpiarse los dientes que cuál era el otro de no sé de él le han dicho un montón de cosas a él en sus vídeos y esto para los gorditos que me están viendo o para los flaquitos que me están viendo es que nunca nunca vas a quedar bien con las personas que quieren odiar y quieren tratar de hacerte sentir mal puede ser gordo y te digo que te van a decir gordo o si son flacos ellos van a buscar apodos para que tiene que ver con los flacos y yo no sé cómo ya yo toma estas cosas yo creo que a él no le importa él ya tiene años y años de estar en youtube y y hay mucha gente que le encanta su contenido porque él tiene que un millón de sus editores creo que ya ya ha llegado que es bastante bastante sus editores pero lo que quiero decirle a todos los que hacen vídeos en youtube es sencillamente esto no importa cómo te vestís cómo te peinas el color de tu piel si sos bien parecido o sos feo porque si hay gente fea en la vida aunque digan no no hay nadie feo que no por favor si hay gente que que son feos ok pero eso no significa que eso te debe atrasar porque yo he visto chicas lindas modelos y todos que andan con unos manes que a la gran uno los mira y uno dice el tío mío que más más feo pero las muchachas miran algo en ellos entonces si hay de todo pero eso no debe atrasarte en ningún momento en lo que tú haces en youtube o ni o tal vez en el de tu trabajo en la escuela en lo que sea porque aunque la apariencia así es importante hay para que el otro día creo que estudio falcón estaba hablando de que hay youtubers que no saben ni hablar pero sólo porque son medio guapos ellos se tienen bastantes seguidores gente que no les importa que lo que dicen pero sólo quieren estar viendo así hay qué lindo entonces la apariencia así es importante pero si tú sientes que no te pareces a esa gente que no te pareces culo lo que sea no deje que eso te atrase en nada que tú estás haciendo o tú quieres hacer ok a la apariencia no es todo si sentís que tienes algo que decir dígalo míreme a mí mire yo si ustedes empezaron viendo mis vídeos hace cuatro años se van a dar cuenta que yo he cambiado bastante yo he sido gordo flaco gordo flaco mire yo dios mío parezco de esas montañas rusas así y ahora soy más viejo y eso sí nadie lo va a quitar porque no es mi decisión ser viejo pero no puedo hacer nada porque es parte de la naturaleza imagínese que en mayo cumplo 46 años después en cuatro años más voy a estar en los cincuenta cincuenta años es parte de la naturaleza yo no puedo hacer absolutamente nada pero también cuando me dicen que soy muy viejo para youtube yo no voy a dejar youtube porque dicen que soy muy viejo por favor youtube no tiene en sus condiciones de la sus reglas de la comunidad que sólo ciertas personas de cierta edad puede estar en youtube porque tus youtube favoritos como el estrecho y todos estos un día van a ser viejos también así es porque nadie le va a quitar a nadie eso de envejecer porque así es la vida entonces si tú piensas que no tienes la cara para youtube el cuerpo para youtube o lo que sea y sigue adelante porque no importa cómo estés la gente siempre te va a criticar así de sencillo te va a criticar y yo sé las cosas que yo tengo que ligar cada día a mi vida no es fácil la gente piensa hay la vida felipe es es fácil él tiene una bonita familia y tiene casa y todas esas cuestiones sí pero cuando uno está fregados de salud esas cosas a veces ni importan ya porque qué sirve estar en la cama doblado con dolor teniendo todas las cosas buenas en la vida la salud es lo que vale totalmente y llega un momento que la salud te va a empezar a fregar te va a empezar a caer y esa es parte de la naturaleza de la vida te puede venir a los 30 años te puede venir a los 60 años pero tarde o temprano tu salud va a ir de pique entonces sabe qué título le voy a poner este vídeo sencillamente feo o bonito grave vídeos en youtube los quiero amigos siguen adelante bye bye